Música Tu coraje es saber que me engañaste con mi mejor amiga No me pude ser tan fuerte hacerme padecer con tantas mentiras Pero no vas a pagar, no tienes que llorar por el resto de tu vida Yo no lo quería creer, por lo ciega en ti cumplí y nunca dudé de ti Hasta que alguien te encontré, nadie me lo canticó, con mis ojos yo lo vi Música ¿Cuál es su querer tú? Mi alma y el libre son A trabajar con tu amor Eres tu cariño por dentro Que no le pagaste a mi amor Que te amo con tu cura Las huellas de tu cariño Las llevaré hasta mi tumba Yo que tanto te quise y te amé con gran pasión Tú eras el amor de mi vida Pero tú me desplazaste todo, todo el corazón Música Yo de rabia al mirar y tengo otros brazos Pero nada pide hacer Música 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 Vamos a pagar, es lo que me hiciste a mí, a ti te lo van a hacer, por lo que eres tú, viene el mar y en ti le estoy. Acabaste con ella, pegaste casi por dentro, que malvada sea mi amor, donde te abrigo la locura, las huellas de tu trigo, las llevaré hasta mi tumba. Música